Cracks, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que se llama A La Cancha, de nueva cuenta regresamos a esto para salirnos un poco del estudio, respirar aire fresco, distraernos un poco, divertirnos. Estoy aquí con Fer, que ya la conocen, Jessy Hasso, y estoy con Javi Franco, ¿cómo estás amigo? Muy contento de estar acá, la verdad muchas gracias por la invitación, ahorita vamos a hacer aquí un poquito de magia con el balón, a ver si todavía nos acordamos. Es lo que vamos a intentar hacer. Me dedico a la música, así es que no pidan mucho, pero a ver cómo nos sale. Platícanos exactamente cuál es tu giro. Yo soy cantante regional mexicano, cantante de música de mariachi, la verdad es que estoy, pues ahorita, gracias a Dios, con una gira muy fuerte por Estados Unidos, pero bueno, aquí en México también ya empezamos a hacer ruido y primero Dios estaremos pronto de gira por acá también, pero ahorita pues a pambolear un ratito. Exactamente, aquí abajo en la descripción están todos los links para que sigan a Jari, para que escuchen su música, tal vez haya un regalito ahí especial para ustedes al final del video para que no se lo pierdan. Y bueno, la intención a la cancha, repetimos, Fer, tú ya lo sabes, es, a ver, hay muchos canales en donde tú sabes que van a hacer unas cosas extraordinarias, y estos güeyes qué buenos son. Nosotros aquí salimos a intentar cosas, porque si te gusta el fútbol no necesariamente tienes que ser el mayor crack, sino simplemente que te guste, que te apasione y es lo que vamos a hacer. En esta ocasión vamos a hacer unos retos en parejas, aquí ya estamos acomodados, Fer y yo, Jessy y Jari y van a estar muy sencillos, espero que les guste, que se diviertan y que ganemos. Bueno, primer reto, esto va a ser Jessy contra Marifer y es de precisión, es de pegarle a alguno de los postres, a la base del postre. Bueno, si se quieren lucir y pegarle al trozo, lo pueden hacer. Son cinco tiros cada una, la que le pegue, Fer, vamos, ganará. No, vas tú primero. A ver, no te voy a dar con cerca. Su compañero se puede dar con cerca. Parte interna, parte interna. ¡Sí, sí, sí! ¡Bien, bien! A ver, a ver. Ahí está, ahí está. ¡No, madre! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡No, es que no llega! ¡Carajo! ¡Eso! ¡Vamos a ganar, vamos a ganar! ¡Tú échame, porra! ¡Mándeme! ¡Muchas buenas libras! ¡Muchas buenas libras! ¡Mano! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡1,2,1,2,3,4,5! Cero, señores. 2-0 eh, 2-0 ahora que va a ser, ¿al travesaño o? Noto un día que no estaba el balón, a ver No, no estaba bien 1, sí Va a 1, va a 1 No sé cómo pegarle que mejor ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 Venga, venga Vamos bien, vamos bien Manu, vete presionando No, no, no ¡No, no! ¡Sí! Ya hiciste 1, ya Lo que salga Lo que salga Para estar igual que mi equipo, igual que mi equipo ¡Vale! 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 ¡No! ¡Vale! 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 ¡No me siento tan mal porque Fer no hizo ninguno! ¡No importa! ¡No me falta! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Lo has hecho este reto? ¡Vale! 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 ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Censura esto! ¡Vale! ¡Susup! ¡No! ¡Nos! ¡Vale! ¡No! ¡Bien! ¡Muchas! ¡Uno! ¡Y es tu último tiro! No te quiero presionar pero es tu último tiro Sí, pero ya Nada! ¡Bravo! 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 Cracks, llegamos a la parte final del reto, son los penaltis, aquí se va a definir todo. Todavía tenemos chance de ganar, Fer. Vamos ganando, vamos ganando. Va a ser tal cual, Jessy contra Fer otra vez y Harry contra mí. Tres y tres penales, tres atajamos, tres tiramos, así que gane el mejor. Eso, venga. Con todo Jessy es sin piedad. No, hombre. Bien. Uno, 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 uno. Venga, venga. Para afuera, Jessy, para afuera. Gol, esto es gol, esto es gol. Para afuera. Rayos, rayos, amigos. Está el segundo, está el segundo. No manches. Sin piedad, Fer. Portera, portera. Esta ataca, bien, bien, bien. La falla, la falla. Sin nervio, sin nervio. Bien, bien, bien. Es la camiseta. ¿Por qué? Pues de la selección. Ya sabes que tenemos una tradición negativa de los penales. Te hubieras puesto otra. Venga, venga, sin presión. Eso, qué bonito. Bien. Fue gol. Aquí se define. Aquí se define, aquí se define. Vamos, Manu. Aquí. Tú ya estás acostumbrado. Aquí. Dámela aquí. Ya tienes historial. Dámela aquí. Aquí, aquí, aquí. Sigue, sí me está descontrolando. Aquí. A la izquierda. ¿Quién soy? Aquí me la das. ¡Listo! Pero, está con una extensión. ¡Aca! ¡Vámonos! Yo pensé que iba para el... No, yo pensé que no lo alcanzaba. Hijo. Sin miedo, sin miedo. No, sí, sí me la das. ¿Qué van a dar? Pero me veo una cara de desconfiarse así de que... Ya, vayó. Aquí, aquí. Ok. Aquí, aquí. Venga, venga. ¡Vamos! Esos son los que tienen más presión. Aquí, mira, otra vez igual. Otra vez igual. ¿Las falló? Ay, yo ni bien. Sí, sí, lo falló. Bien, bien, bien. ¡Venga, equipo! Si meto el primero, ya me voy a quitar la presión porque ya mínimo empatamos. ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! Ahorita entra, ahorita entra. ¡Eso! ¡Ya empatamos, ya empatamos! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡No! Muerte súbita, muerte súbita. ¡Vamos, Fer, aviéntate! Miedo, Fer, sin miedo. No pasa nada. ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí está el gol, ahí está el gol! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Mételo porque yo no quiero quitar! ¡Sin nervios, sin nervios, sin nervios! ¡Bien! 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 ¡Bien, todo bien, todo bien! ¡Bien, Juan! ¡Ganamos, ganamos! ¡Un placer! ¿Quién ganó? ¿Ustedes, verdad? ¡Sí! ¡Ganamos! ¡A nosotros, ¿no? ¡Ganamos! 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 ¡Muchas gracias por pasar mexicana! La verdad es que trae niveles, ¿eh? ¿Trae con qué? ¡Nada! Sí, bueno, ya tal vez más adelante veamos otros retos, otras facetas, pero al menos en estos estuvo parejo, pero nos ganaron. ¡Bien, bien ganado! ¡Bien! ¡Bien ganado! Y bueno, fíjense que hay una buena dinámica, la pareja que ganara, aquí no iba a ser castigo, la pareja que ganara le iba a dar un premio a su audiencia, a su público y el buen Harry Franco les tiene un regalito que es un PlayStation 5, nada despreciable, ahorita que están escaseando y que todo el mundo se anda peleando por ellos. Bueno, hay uno para ustedes, si se lo quieren ganar, vayan aquí abajo en la descripción y ahí sigan todos los pasos, están muy sencillos. Cortesía acá del compa Harry Franco, la verdad, se discutió, buen regalo. Cracks, pues ya terminamos esta dinámica, me voy triste, se va triste, se van felices, la verdad. Extrañábamos, es como decimos, no somos cracks, pero la verdad está super cool esto. Es para divertirnos, mucho. Y siempre lo ven, comentan ahí, gracias por el apoyo y pues nada. Nada cracks, nosotros nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.